Un ángel poeta, produciendo La muerte en verdad, mi loco es la pura neta Que yo me propuse yo mismo lograr mi meta De que voy a ser grande, demasiado grande Un día dejaré de ver vacía mis gavetas Yo sé que será difícil, pero hay que cambiar la hoja Nunca he dicho que el camino al éxito es de alfombra roja Estoy claro de que obstáculo y barrera donde quiera Pero con un paso firme todo se supera Quiero controlar el destino de no ser un presidiario Hasta la palabra rendirme la borré del diccionario Con humildad ante todo, sin importar los intereses Porque el que se crece de un momento a otro de felicidad carece Hay personas que crean fortuna con mala jugada Dios que me proteja de ella y me aleja esa cosa mala Todas las noches le oro, él me ha dado un privilegio que vale oro Me aferro a lo bueno, lo malo siempre lo ignoro Y si tú haces lo mismo, acompáñame en el coro Me aferro a lo bueno, lo malo siempre lo ignoro Y si tú haces lo mismo, acompáñame en el coro Yo, yo voy a llegar, me voy a superar, me protege Dios, no me llega el mal Y yo, yo voy a llegar, me voy a superar, me protege Dios, tengo que triunfar Desde pequeño a mí mi madre me ha dado buena crianza 100% positivo, nunca pierdo la esperanza Lo que con fe se persigue, tarde o temprano se alcanza Y cuando pasa la tormenta se anivela la balanza Yo sé que por mis venas coge sangre de guerrero Pongo mi confianza en Dios porque sé que él es primero Él despeja mi camino para llegar a la cima Y para que llegue seguro siempre conmigo camina Y yo poniendo de mi parte haciendo cosas interesantes Me dicen que soy un genio y para el cómodo acá estante No me importa lo que digan, seguiré hacia adelante Y poniendo todo mi esfuerzo hasta que mi cuerpo aguante Yo, yo voy a llegar, me voy a superar, me protege Dios, no me llega el mal Y yo, yo voy a llegar, me voy a superar, me protege Dios, tengo que triunfar Son tantos los sueños que tengo por cumplir Son muchas las personas que apuestan a mí Yo voy a pisar la cima, ya lo decidí Y que nadie me interrumpa porque voy puesto pa' mí Voy puesto pa' buscarme, pa' superarme Sé que yo tengo talento, todo el mundo lo sabe Lo único que necesito es apoyo de tu parte Tú que dices ser mi amigo y siempre a mí me sacas partes Pero no seas un falsante porque yo sí soy sincero Aprendí a brindar cariño, siempre puro y verdadero No me doblo, no me rajo, a nadie le pongo pero Y si te digo que te quiero es porque en verdad te quiero Ya, The Genius, LRTG Nata, dime a ver Nata, Nael, el Nata Dímelo Jaswell, Geori 27 Derry, Patiño Estudio Un ángel poeta, produciendo Dímelo Mal Free Marco Free Tú eres mío y yo, eh Dame la luz Men, el poeta Tal y Que lo que con que lo que Con deseos de superación Una canción dedicada para todo aquel Que de verdad quiere superarse El enigmático sabe de qué que estamos hablando Milo Díganmele a ellos Que no todo tipo de músicos van en mala Yeah, tú me la pita, tú me la pita Y que estás bueno, eh Yo, yo voy a llegar Me voy a superar Me protege Dios No me llega el mal Y yo, yo voy a llegar Me voy a superar Me protege Dios Tengo que triunfar Te lo倍 Tú eres mío y yo Y yo voy a dejar Te lo vas a la Me desvile No me couch Te lo vas a la Tú eres mío